Empleadores y administradores de recursos humanos ya se preparan para arrancar un año 2023 con incrementos en su producción, lo que incluye el costo de las nóminas con aumentos hasta en dos dígitos derivado de los cambios en la política laboral, la inflación, así como la competencia por la mano de obra y un entorno recesivo. Es algo que se veía venir desde hace algunos meses, pues sabíamos que venía el tema de las vacaciones, la inflación se veía, la inflación que de hecho el mes de octubre para acá, pues no se siguió elevando tan desconmesuradamente, de hecho la inflación tuvo un comportamiento positivo en el último cuarto del año, lo cual ayudó a que, bueno, ha ayudado al menos hasta ahorita, falta ver los números al cierre de diciembre, pero al cierre de noviembre la inflación anda en un 8.1, y pues bueno, quienes hemos empezado ya a revisar contratos colectivos y revisiones de salario, pues al menos no siguió esa tendencia a la alza que nos hubiera puesto en una posición más difícil. La verdad es que yo creo que el encarecimiento de la nómina en general para el año que entra, pues es un reto. El Ejecutivo reconoció que ha sido difícil para los departamentos financieros hacer cálculos precisos sobre los cambios que venían, por lo que no se descartan diferencias presupuestales para el ejercicio próximo. Sin embargo, nada que no se pueda solventar con eficiencias operativas, factor que ha determinado el éxito de las firmas internacionales que tienen presencia en esta región, muchas veces galardonadas por sus corporativos. El aumento global pues va a andar en doble dígito, ¿no? O sea, yo creo que nadie va a ver un aumento global en su costo de nómina año con año de menos de un, entre un 12 y 15 por ciento, y de ahí hacia arriba, ¿no? Pero hay muchos factores, o sea, he platicado con muchas empresas y hay quien me dice, oye, es que mi contrato colectivo dice que yo doy dos días de vacaciones superiores a los de la ley. Híjole, pues esa redacción a ti te va a hacer tus vacaciones muy caras, porque ya subió la ley. Aunque cada empresa tiene sus asegúnes, además de los factores relacionados con modificaciones en la legislación laboral, los incrementos en esta zona también tendrán que ver con la competencia por la mano de obra. Actualmente la rotación de personal se ubica entre 5.5 por ciento y 6 por ciento en el sector industrial, un promedio todavía llevadero para las empresas de la Coahuila sureste. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Edith Mendoza.